San Francisco Javier, San Francisco Javier, Mocubí Patroncito, ya no nos conoce, Estará tan viejo el indio que ni el cielo lo ve, Ni en la peor de mis noches, yo nunca te olvidé. De entre tunales bravos cansado me desperté, Más de doscientos años mi padre San Javier, Tuve dormido a lo indio, oído sin comprender, Los ojos hechos tierra, lengua también sin sangre, Sin la idioma, hasta que ayer soplaron en mis huesos que soñaban volver. Y aquí estoy, tan viejo, de casique otra vez. Estás igualito que antes, pegadito a la pared, Que matito parejo, sin cansarte de a pie, No de balde esos indios, Mocubí San Javier, Le pegué pa'l lado de la costa, Está el río igual que ayer, Más indiecito rubio, Blanco voló y se fue, China quedó con hipo, choclito de padecer, Ya no te baila el río desde el amanecer, Murió el tambor, La flauta se fue, Golondrina está muerto, Subió linda con él, Se juntió el tonto yogo, Todo perder, Procesión, Canto todo, Porque juyó la fe, Han de pedir al indio su poquito de comer, Pa' qué rezará la lluvia, Si han sembrado mal querer, Pa' qué quiere la vida, Sin padre, Sin mujer, Sin hijo que sea suyo, Ya ni lo peor pa' él, La indiada es una sombra, Que se va sin volver, Acordá de nosotros, San Francisco Javier, De Don Floriano, La flauta, Suena el agua al crecer, Solo los mocoví se la pueden entender, Cuando echaron al padre, No sé por qué, Todo el toldo a caballo, Lo exigió a Santa Fe, Mi lanza iba en la punta, De Valde Galopié, Florian Pauque, Era un santo como vos, San Javier, Qué triste quedó el indio, Desde que faltó él, Vivió, Pero muriendo, San Francisco Javier, Ahora me llaman padre, Pa' que te venga a ver, Decide al hombre blanco, Que me los trate bien, Un poquito de tierra, Para ir pa' comer, Y un poquito de cariño, Si es que le queda ayer, Porque el indio, Mi nana, Es cristiano también, Hace un milagro chico total, Pa' vos que es, Abrile al blanco, El pecho, Pa' que pueda entender, Dale un corazón de indio, Pa' que sepa querer, Sosegale las manos, Refrescale la sien, Pa' que calcule menos, Y así nos pueda ver, Tráilo a don Florian, Soscribí, Tamboré y violín, Tamboré y violín, Tamboré y violín, Tarará, Corriendo cipiá, Comiendo amaní, Comiendo amaní, Comiendo amaní. ¡Se te acae una lágrima! ¡San Francisco Javier!